...con el dispositivo de aplasia de los 265 pacientes hemos cerrado 87, hemos sufrido 87 el total de pacientes, aquí está mal, aquí son 13 años a 53 años, pero de estos dispositivos el 100% de los pacientes se ha logrado oclusión completa y si observamos nosotros en cuanto al número de milímetros de estos 31 adultos, pues la mayor mayoría va con dispositivos de amplasia conforme el conducto arterioso va siendo mayor. Estos resultados que es un estudio en Inglaterra, ellos recopilaron 875 pacientes en donde el éxito fue del 96%, fíjense el tiempo de procedimiento menor de 2 horas, alta hospitalaria a las 6 horas lo están ingresando el mismo día el paciente, se está citando a sala de hemodinámica, se están ingresando el mismo día y están regresando a la actividad laboral a las 48 horas los pacientes, no tienen tratamiento extra hospitalario en caso de COIL y en caso de amplasia se les da aspirina por 6 meses. Complicaciones de menos del 3%, bueno nosotros tuvimos el 5.5%. Conclusiones de conducto arterioso, es un procedimiento altamente efectivo en adultos, tanto el COIL como el amplasia, es seguro y de menor riesgo que la cirugía y cura por completo al endotelizaje. Es una de las patologías con las que se inició la intervención percutánea en congénitos y que realmente más éxito ha tenido. Nunca insistir en el cierre percutáneo en caso de aneurismas o distinción del conducto, lo que vamos a lograr nada más son problemas y vamos a llenar así como de fierro, como ya escuché por ahí al paciente, no se va a cerrar nunca el conducto, corremos el riesgo de que se rompa, de que se lesione y que el paciente acabe en condiciones bastante malas. Entonces hay que seleccionar bien los casos para poder tener éxito. Aquí les voy a presentar un conducto arterioso que tenía fuga previa y después de un año se cerró con un dispositivo de nido club, aquí está la fuga a través del defecto, es una inyección en la aorta, se está colocando por vía entera hora el dispositivo y el resultado final es una oclusión completa que la gran mayoría de las veces las observamos en la sala de modinámica. Y aquí van a ver ustedes el cierre de conductos más grandes como es en la plaza. Es un conducto cónico, la estrechez es mayor del lado de la pulmonar y en esos conductos en los que nosotros observamos que se opacifica la pulmonar es mentira que sean tan pequeños. Estos conductos habitualmente son mayores, son los que más embolican y hay que tener mucho cuidado para opruirlos completamente. Ahí estamos colocando un dispositivo de amplácer, está sellándose a nivel de lo que es la boca de la aorta y finalmente se hace su liberación. Y el resultado final de este procedimiento habitualmente en las salas de modinámica es adecuado. Puede quedar una fuga residual pequeña, esta generalmente a las 24 horas, 48 horas quedó completamente sellada como lo han visto ustedes en los resultados que tenemos, pero el paciente sale al día siguiente sin ningún problema. Las grandes ventajas de la intervención, el paciente no requiere anestesia general, habitualmente el paciente no requiere ser emotasfundido, se va de alta rápido y se reincorpora. En cuanto a la comunicación interauricular, aquí quiero que tomen mucha atención de esto. La nueva serie de enfermedades que ahora nos tenemos que enfocar, defectos del tabique interatrial, fuentes embolígenas, personas jóvenes con infartos criptogénicos o de origen desconocido. Realmente los infartos que se observan en las personas jóvenes a través de esto, se observa que existen patologías de este tipo, pero muy en especial foramen oval permeable, aneurisma del septum interauricular y la comunicación interauricular como les voy a mencionar a continuación. Deportistas de alto nivel con comunicación interauricular con infartos cerebrales. Entonces es muy importante que de alguna manera tengamos en consideración esto. Afortunadamente, como decía el doctor Alba, la gran mayoría de los defectos son tipo fosa oval y estos defectos pueden ser cerrados a través del catéter. Es un estudio que se hizo en el hospital en la raza. Fíjense, las arritmias representan el 20% de los síntomas por los cuales los pacientes llegan por primera vez en una comunicación interauricular. El defecto interauricular, recuerden, no es regular. Es un defecto elíptico. Los bordes no son firmes y hay que valorar la relación con las estructuras adyacentes para establecer si realmente se puede ocluir o no. No todos los defectos tienen una medición exacta. Este es un eco tridimensional en donde se observa que en la diástole auricular el defecto se hace más amplio y en las sístolas se hace más pequeño. Entonces es bien importante que la medición sea muy real para poder hacer un cierre efectivo. Las indicaciones basadas en síntomas, en dilatación del ventrículo derecho, aún en ausencia de síntomas, hay que proteger de hipertensión arterial pulmonar y en aquellos pacientes que existe la necesidad de marcapaso transvenoso que tengan un defecto interauricular, hay que cerrarlo por el riesgo de embolismo paradójico. Esto ya lo hemos vivido nosotros con un paciente. En los buzos y en los pilotos que están sometidos a descompresión también hay que cerrarlo. Está contraindicado cuando ya la hipertensión es severa, cuando el defecto no es tipo osteoprímulo sino que es osteoprímulo o senovenoso o en pacientes embarazados. ¿Quiénes son candidatos? Los que tienen menos de 35 milímetros y buenos bordes establecidos a través de ecocardiografía transesofágica o ecocardiografía por medio de ultrasonido. Se hace con fluoroscopía un diámetro expandido mediante un balón y generalmente se selecciona un dispositivo que es del mismo tamaño o dos milímetros mayor. Este es el control a través del ecotransesofágico, en estos casos el paciente sí está completamente dormido, pero ahora en los últimos 10 pacientes ya estamos empleando nosotros el ecocardiograma intracardíaco, en el cual el paciente está completamente despierto y a través del abordaje contralateral de la vena femoral podemos hacer el estudio y la oclusión del defecto. La experiencia en adultos, son 44 pacientes al momento, son pacientes más mujeres que varones, de esos 44 pacientes, 42 fueron cierres exitosos. En dos pacientes hubo problemas técnicos, inicialmente se mandaron a la cirugía, pero todos los pacientes tienen oclusión total. Este es un estudio multicéntrico comparativo de 29 hospitales del Dr. Higashi, que tiene más experiencia en el mundo de pacientes para comparar lo que es el cateterismo con la cirugía y fíjense una cosa bien importante, lo que andamos buscando todos nosotros, un éxito muy cercano a la cirugía con una disminución del 50% de las complicaciones. Claro, sí existen complicaciones y hay que buscar evitarlas. ¿En quiénes? Se estima que hay más de 100.000 implantes de Amplancer en el mundo, más de 20.000 en Estados Unidos y de 98 a 2006 solamente hay 34 casos de severidad. ¿Y en quiénes ocurrieron? Los que tenían la comunicación más amplia, pueden haber perforaciones, eso es bien importante. Y estos pacientes que tienen comunicaciones grandes pueden ser aquellos en los que se colocaron los Amplancer mucho más grandes y que aún al tercer año esos pacientes pueden tener erosión y pueden tener taponamiento. Entonces, un paciente con una comunicación interauricular amplia en que se ha empleado un dispositivo grande debe llevar un seguimiento por lo menos de ese tiempo. Claro, la incidencia es muy baja, pero existe ya está reportada y entonces nunca debemos de sobrepasar el diámetro de tal manera que no sea mucho mayor de estos números para no tener ninguna lesión a largo plazo. Aquí les estoy presentando un cierre de comunicación interauricular. Siempre tenemos que establecer que las venas pulmonares están drenando en forma normal. El defecto interauricular en esta proyección oblicua se ve el franco paso de izquierda a la derecha. Y el control que se hace de esos pacientes a través de eco intracardíaco, se hace la medición del balón, a veces son defectos muy grandes, como en este caso, son defectos enormes. Esa misma medición del balón se hace con ultrasonido, se saca una medición con regla y se selecciona el dispositivo que en este caso se coloca. Esto fue hecho con eco intracardíaco. Y una vez que corroboramos nosotros la buena posición del oclusor, pues se libera. Siempre y cuando todas las estructuras anatómicas que estén alrededor de esto, llámese las válvulas auriculoventriculares, el seno venoso, las venas carras, que no tengan ninguna lesión y que no exista ningún problema en cuanto a los globos. A veces los defectos son mucho, muy amplios y el séptum interatrial no es un séptum homogéneamente colocado. En ocasiones este séptum está mal alineado y tenemos necesidad de ocupar el balón para poder orientar el cierre del defecto. Esta es una técnica asesiva con balón. Se puede hacer también con otro tipo de catéter para montar bien lo que es el oclusor a nivel de lo que es el defecto interatrial. Bien, ¿por qué considerar una oclusión percutánea? Primero, éxito, cercano al 100%. Es un procedimiento seguro con un tiempo promedio de 30 minutos en pacientes bien seleccionados. El egreso del paciente es rápido, es posible sin anestesia orotraquial, es excepcional la cirugía de urgencias y las tasas de recurrencia son las más bajas reportadas. Finalmente, unas palabras acerca de comunicación interventricular. Poco llegan los adultos.